Y estas son las alitas Coca-Cola, una deliciosa receta que te va a encantar, así que comencemos. Lo primero será porcionar el ala, con mucho cuidado vamos a separar la colombina del resto del alita. Esta operación la hago para que se cocine mejor, se le adhiera la salsa y al momento de comer sea más fácil degustar cada porción. Y una vez las tengamos porcionadas vamos a proceder con el adobo, en este caso usaremos orégano seco, un poco de paprika que le da un toque dulzón y ahumado y el condimento que sea de tu preferencia, en este caso uso sazonador el rey. Terminemos con un poco de sal y aceite para que todas estas especias se adhieran muy bien a la piel del pollo. Te recomiendo que si las puedes dejar en el adobo como mínimo unas 3 horas o de un día para otro, te van a quedar mucho más deliciosas. Y ahora vamos a cocinarlas juntas en un sartén a fuego medio. Aprovecho y le envío un saludo a Fanny Rincón desde Venezuela y a Roberto Enrique desde Argentina. No olvides comentar de que parte del mundo me ves para enviarte un saludo con cariño. Y tapemos las alitas por unos 20 minutos. Pasado el tiempo agreguemos el ingrediente maravilloso para esta salsa que es una Coca-Cola tamaño personal. También vamos a agregar panela picada o rallada. En el caso de que no consigas puedes usar también azúcar morena. Y para terminar un poco de salsa de tomate que le dará consistencia a la salsa. Vamos a dejar reducir estos ingredientes hasta obtener una salsa homogénea, espesa y muy deliciosa. Recuerda que todos los ingredientes de esta receta te los dejo anotados en la cajita descripción del video. Y en este punto ya las alitas están perfectamente cocidas, la salsa ha reducido lo suficiente y el aroma está espectacular. Terminemos con un poco de cebolla larga picada para darle un toque de frescura y color a nuestra receta. Espero que la disfrutes en casa y no olvides comentar cuál es la próxima receta que quieres aprender que con mucho gusto y cariño te la voy a preparar. Hasta la próxima.